¿Qué pasará con la mujer que colgó desde un árbol a un perro en Quito? Hoy en la noticia del día Fue en noviembre de 2022, cuando un ciudadano denunció por redes sociales que su perro murió horcado por una vecina en el barrio San Carlos, en la parroquia de Argelia, en el sur de Quito. Con la denuncia había fotos de Spike, muerto, y un video donde se veía una mujer jalando una cuerda de donde colgaba el husky de un año y siete meses. La Unidad Bienestar Animal del municipio de Quito acudió al lugar junto con la Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Control para verificar los hechos. La Organización de Derechos por Animales pusieron una acusación formal y este miércoles 26 de abril será la audiencia de juzgamiento en contra de la acusada. El Código Orgánico Integral Penal señala que la persona que mate a un animal que forme parte de la fauna urbana será sancionada con una pena privativa de seis meses o un año de cárcel. Si la muerte se produce como resultado de actos de crueldad, será sancionada con una pena privativa de libertad de uno a tres años. ¿Y usted considera que estas sanciones son suficientes para castigar este tipo de delitos? Para más información visita testelevición.com. Reporto por ustedes, Fabricio Pareja.